Hola, yo soy Héctor, ahí está mi gatito y ahí está la Isla Venturetiana Y antes de empezar con el tema principal de este video, quiero contestar esta pregunta Que me hacen muy seguido ¿Qué opinas de los nuevos youtubers? Creo que ya no existe esto de los youtubers Existe gente en redes sociales y ya lo he dicho muchas veces en mi podcast No importa lo viejo, no importa lo nuevo, no importa lo bueno, no importa lo malo Importa relevante e irrelevante Y yo tengo muchas ganas de ser relevante en tu vida Tengo muchas ganas de ser parte importante de tus decisiones y de tus procesos Porque tal vez tú no lo sepas, tal vez no te has dado cuenta Pero tú has sido parte muy importante de mis procesos y de mi vida y de mis decisiones Porque estoy seguro que he tomado decisiones pensando en qué vas a pensar tú Qué vas a decir tú, que te va a gustar a ti Yo creo que debemos de dejar de ser arrogantes y darle tanto poder a la gente que tiene mucho tiempo en un lugar No importa cuándo hayas empezado en YouTube Importa lo que estás dispuesto a aprender para seguir siendo importante y relevante Y yo no lo digo por presumir Pero ha habido personas que me han dicho que han tomado decisiones importantes basándose en mis videos Lo cual es hermoso y bello Es una gran responsabilidad que no pedí y no estoy diciendo que yo quiera ser un ejemplo a seguir Pero si hay gente a la que le pueda ayudar y le pueda servir Excelente Y de eso se trata este video Bueno, he visto una que otra cosa en tendencias Y ahí sí tengo que decir que la morra que sale en bikini para que la vea su papá Sí está bastante enfermo, sí está bastante raro Y no voy a decir nombres, pero también está extraño ponerle pañal a un chango Es raro para ti y raro para el chango Es todo lo que puedo decir Que lleves mucho tiempo en un lugar no te da ningún tipo de autoridad Así pasa muchas veces La gente anciana, la gente que lleva mucho tiempo en un lugar Cree que se ha ganado el derecho de no escuchar a los nuevos De no escuchar a las nuevas generaciones Cree que ya no tiene que aprender nada ¿Y qué pasa? Les carga el payaso Hay que escuchar a todo el mundo Es muy relativo cuánto tiempo llevas en un lugar Sobre todo en plataformas digitales Donde todo está cambiando todo el tiempo Yo no sé cómo van a estar las cosas en un año Pero llevo aquí 13 y he tenido que revivir De las cenizas como Taylor Swift Muchas veces para poder seguir aquí Tengo mucho pinche miedo de grabar este video Como el título lo dice este video es para que entres al club de los 8 O de las 8 Y si estás viendo este video para entrar al club Ya diste el primer paso y tal vez el más importante Y voy a seguir mandando gente para que vengan a ver este video Porque creo que puede ser algo importante Siendo youtuber he tenido la fortuna De ser parte de vidas de muchas personas Es algo que me alegra Y estoy muy agradecido Y siempre me he sentido muy afortunado De tener el trabajo que tengo Solo que siento que ya llevo mucho tiempo Acercándome a mi zona de confort Y el canal está bien El canal está sano La comunidad parece estar feliz Pero detrás de Creo que he estado trabajando mucho Y me he olvidado en mostrarles En lo que he estado trabajando Porque soy muy pinche inseguro Esa es la verdad Soy bien pinche inseguro Y esa inseguridad me ha detenido demasiadas veces Y no sé Tal vez estás en este video Porque es una señal del universo Y tenías que verlo Y tú también eres inseguro O tú también eres insegura Y hay proyectos O proyectes O proyectas Que no te has atrevido a empezar Que tal vez no has querido mostrárselos a nadie Porque te da un chingo de miedo Que vean Y que fracases Pero ya estoy hasta la madre de eso La neta ya estoy harto Ya no quiero Ya me harté Porque sí Si hemos estado trabajando Si hemos estado haciendo cosas Si hemos estado fuera de nuestra zona de confort Pero no lo suficiente Como para mostrarlos Y de eso se trata el club de los ocho Yo no los voy a presionar a ustedes Pero ustedes sí me pueden presionar a mí El club de las ocho Son ocho cosas Una lista muy simple De ocho cosas Que queremos lograr Tal vez algunas ya empezamos a trabajar en ellas Tal vez otras solo las hemos imaginado Y viven en nuestra mente Lo importante es que este club Es para apoyarnos A lograrlas Y una vez que salgan Nos apoyemos Hay algunas de estas cosas Que llevo trabajando tanto tiempo Y no sé ni cuándo Las van a ver ustedes Pero mucho de eso Tiene que ver con flojera Que yo digo Es miedo Es flojera Y muchas otras Tienen que ver con inseguridad Pero si no las muestro al mundo ¿De qué sirve tanto trabajo? Así que Tengo una lista de ocho cosas Y este video Es como decretar Que esas ocho cosas Las vas a ver tú Y tú abajo también Vas a poner del uno al ocho No vas a poner cuáles son las ocho cosas Yo tampoco voy a decir cuáles son las ocho cosas Todavía Seamos parte de nuestro proceso He encontrado una forma de seguir haciendo videos Aunque esté triste O aunque le esté pasando mal Y eso me ha ayudado Pero también ustedes me han ayudado A mantenerme bien Ustedes son parte de mi proceso He hecho cosas que no imaginaba hacer Gracias a ustedes Y ustedes no me presionan Ustedes no me dicen Héctor deberías de hacer esto Héctor tienes que hacer esto No Ustedes son parte de mi proceso creativo Y aunque le esté pasando mal El hacer los videos Me saca Porque a veces No estamos motivados A veces no nos sentimos bien Pero aún así Tenemos que trabajar Y en los últimos dos años He estado trabajando mucho Pero estoy muy cerca De que parezca que estoy En mi zona de confort Aquí en YouTube Porque no voy a dejar de hacerlo Advertencia No significa que voy a dejar De hacer videos viajando Comiendo Para nada Obvio no Pero He hecho otras cosas Es momento de mostrarlas Así que Este es el club de las ocho Algunas van a tardar una semana Algunas van a tardar días Algunas van a tardar meses Y otras tal vez hasta un año La cosa es que todos Seamos parte de nuestro proceso Y estoy agradecido contigo De que seas parte del mío De eso hablamos todo el tiempo En el podcast Y estoy consciente De que muestro Diferentes facetas mías En Twitter Soy un ogro En YouTube Soy el güey que viaja Y que come En el podcast Hablamos sobre crecimiento personal Y sobre la conciencia Y demás Y en Instagram Somos modelos Pero Somos personas al final Y tenemos sueños Y tenemos metas Tenemos que apoyarnos Y de eso se trata el club De que nos apoyemos Así que No lo tienes que dejar en los comentarios En tu casa Haz una lista de ocho Yo en la descripción de este video Estoy dejando ocho puntos Aún no voy a revelar que son Pero conforme vaya pasando el tiempo Voy a revelar Cuáles son esos ocho puntos Esos ocho puntos Son ocho metas que tengo Ocho cosas en las que he estado trabajando Ocho cosas que quiero lograr Antes de cierto tiempo Y esas cosas las voy a compartir contigo Y cuando las comparta contigo Gracias a que tú eres parte de este video Donde inicia esto Espero que me puedas apoyar Y espero que mis videos Te ayuden a ti en tu proceso también Y que esto nos empuje a todos A quitarnos ese miedo Y a quitarnos esa flojera Y a quitarnos esa hueva Y a quitarnos esa inseguridad Porque no la necesitamos en nuestra vida Y a veces ponemos En un estante nuestros sueños Y las cosas que queremos lograr Las hacemos a un lado Porque se nos hace imposible O decimos Ya valió Ya no lo voy a hacer Nunca lo voy a lograr No se va a poder Y eso solo está aquí Porque todas las metas Todas las cosas Que no has hecho Siguen estando aquí En el mundo En el universo Y todo No todo La mayoría de las cosas Por las que estamos dispuestos a trabajar Se pueden Ok Las cosas que están en nuestras manos Se pueden Así que Espero que seas parte del club Espero que te unas Y espero que te unas A la isla Benchortiana Estaba muy nervioso De hacer este video Pero ahora que lo estoy diciendo Y ahora que estoy subiendo este video Ahora que tú lo estás viendo Ahora tengo que empezar a publicar Esos ocho puntos Esas ocho metas Así que No olvides presionarme Esas son las reglas del juego Tú me puedes presionar a mí Para que muestre mis ocho puntos Yo no te tengo que presionar a ti Pero te agradezco Que seas parte del proceso Nos vemos en el próximo video ¡Uh! Bienvenido al club ¡Ja, ja, ja, ja! Bye Me independicé como a los 20 años Sin querer Pero de repente Sin darme cuenta Ya estaba trabajando Y la vida Y el trabajo Y la motivación Me obligaron Y me pidieron Que me saliera de casa De mis papás La neta es que me independicé Muy joven Lo cual me ayudó Después a viajar Y a aprender A apreciar mi espacio Y a poder Hacer lo que yo quisiera Sin tener que pedir permiso Por así decirlo Pero si es difícil Porque es parte De cualquier proceso Y creo que también Es una decisión Que tenemos que hacer Constante De decir No dependo de X o de Y No es que sea difícil Sino más bien Hay que planearlo Y hay que Decidir bien Si es lo que queremos Porque muchas veces Simplemente nos queremos salir De casa de nuestros papás Para hacer nuestro desmadrito Entonces hay que sentarnos Y pensar realmente Por qué nos queremos Independizar Si es necesario Si te va a salir Más caro De lo que deberías O si aún hay espacio De crecimiento En casa de tus padres O tutores Pero ¿Cómo se sobrevive? Se trata de recordar Las cosas que tienes que hacer Pero créeme Que no es nada diferente A lo que ya pasa En tu día a día Solo tienes que recordar Hacer ciertos pagos Y sobre todo eso Decidir si realmente Es lo que quieres Y lo que necesitas En este momento No hay Un momento exacto En el que te debas De salir de casa De tus papás Creo que si alcanzas A vivir muchas cosas Y a madurar Un poco más Cuando te sales De casa de tus papás Se trata de ir trabajando En ti mismo O en ti misma Para que Si lo que de verdad Quieres es tu espacio Te va a costar Y tienes que trabajar Y mientras más trabajes Más va a valer la pena Y ya te vayas